Este fue el estruendo del último disparo de varios que tiñeron de sangre la residencia de una familia de Florida. Aquí vivía el oficial de la Guardia Costera John Pressner, junto a su esposa, dos hijos y suegra. Durante un altercado que estaba fuera de control, Pressner sacó un arma y la esposa le pidió a su madre que saliera a pedir ayuda. Mi hijo y los amigos dicen que oyeron a una persona gritando de horror, una mujer diciendo, Auxilio, help, help, please, please, somebody help. Pero de repente se escucharon cuatro disparos, propinados por el agente. Los vecinos no podían creer lo que escuchaban. Al principio pensé que era fuego artificial o algo así. De acuerdo a fuentes oficiales, el hombre de 44 años le habría disparado primero a su esposa y luego a su hijo de 7 años mientras dormía. Ambos murieron. Después abrió fuego contra su hija de 8 años, quien quedó gravemente herida. Y eventualmente él se quitó la vida. Una verdadera tragedia que ha opacado la Navidad en este vecindario. Nunca vimos nada así fuera de lo normal. Nada así que fuera... que uno dijera, oh, tengo que llamar al 911. En un comunicado la Guardia Costera dijo, Estamos profundamente tristes por esa tragedia y nuestros corazones están con los miembros de la familia de los que murieron. Continuamos rezando y ofrecemos todo el apoyo de la Guardia Costera a la pequeña que lucha por su vida. Hoy familiares visiblemente dolidos entraron a la propiedad que mantiene una fotografía de la familia asomada en una de sus ventanas, como recuerdo de la unión que alguna vez existió aquí. Y el hombre era un técnico en electrónica que trabajaba para la Guardia Costera de Miami Beach. Había prestado servicios desde el año 2001. Los guardacostas están cooperando con la investigación y definitivamente enviamos nuestras condolencias para las familias afectadas. Muchas gracias, Michelle. Por supuesto, es un hecho muy lamentable. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti.